Fue el detenente coronel Gutiérrez Sánchez, jefe del destacamento de Nayaf, que cuando murieron en la tifilla dijo de ellos que nos hemos quedado ciegos. Fue una sensación de orfandad la que nos quedó. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Unos días muy duros, unos días de ver que hay que seguir trabajando, pero que has perdido los ojos, ¿no? Después de todas esas acciones y tal, les dábamos a todos por muertos y empezaron a aparecer imágenes. Y entre ellos, uno de los traductores que estaba allí dijo que parecía que uno le habían rescatado. Solo uno de los ocho agentes, Sánchez Riera, logra escapar en un vehículo que encuentra a su paso. 45 minutos después volvería, ya con policías iraquíes, pero ya era tarde. José Manuel llega a escuchar como José Merino, dice, me han dado. José Manuel Sánchez Riera, para ir a buscar ayuda, sale de la zona de fuego. Decidimos que yo fuese a buscar un vehículo. Crucé la carretera y a unos 200 metros al norte había una aglomeración. Hacia allí me dirigí y según me acerqué, se me iba remolinando gente. Empezaron a pegarme. Un individuo me quitó el cinturón, me ató las manos a la espalda. Las sensaciones son frías. Salí un anciano y me dio con las zapatillas en la cara. Me metieron de pie en el maletero del coche. La sensación que yo tenía era de violencia continua. Yo en ese momento tenía la sensación de que iba a morir, que iba a morir allí, que yo quería matar. Y ante esa sensación, lo único que sientes es la nada, frío. Yo no pensaba que iba a salir vivo de ir al ningún momento. Lo que quería en ese momento era que me matasen, no era morirme. No, que me matasen ni se acabasen. Y de pronto... Se acercó un iraquí, bien vestido. Y me dio un beso. Y a partir de ahí, esa sensación de hostilidad desapareció y con ella la gente que me estaba agrediendo. Y un taxista me ofreció trasladarme hacia el norte en su vehículo. Cuando ya van acercándose, ya lo que ve es llamas y desolación porque nuestros compañeros estaban muertos. Él también puso todo lo que tenía que dar. Pero por alguna razón que desconocemos, pues no se llevaron tan bien su vida. Pero hizo lo que todos. Parece como si te hubieran dejado aquí para contarlo. El ministro de Defensa pues decide ir a recuperar los cadáveres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.